¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a enseñar cómo hacer albóndigas en salsa, con una salsa increíble para mojar mucho pan. Y además las vamos a acompañar con unas patatitas fritas que creo que es el mejor acompañante. Así que, empezamos. El primer paso es hacer la masa de las albóndigas. Para ello utilizaremos dos tipos de carne, 50% carne picada de ternera y 50% carne picada de cerdo. Seguidamente añadimos dos huevos frescos tamaño L y el pan de molde sin corteza previamente remojado en leche. Antes de añadir el pan a la masa es importante escurrir bien la leche ya que no queremos un exceso de líquido en la masa. En este caso el pan nos aportará una textura mucho más melosa, evitando que no queden tan secas las albóndigas. Añadimos también perejil fresco y si sois muy amantes del ajo también le podemos añadir un ajito picado. Un poco de sal y pimienta recién molida, tampoco en exceso porque la carne ya viene salada. Y ahora solamente queda mezclar e integrar bien todos los ingredientes. Importante que el huevo, que el pan, todo esté bien integrado y que no queden grumos. Como podéis ver os tiene que quedar una masa homogénea. Así está perfecta. Seguidamente vamos a bolear las albóndigas. Para ello vamos a coger una bandeja de horno bastante ancha y añadimos harina en toda la base. Para la forma de las albóndigas imagino y espero que todo el mundo las haga rodondas y en el tamaño ni muy grandes ni muy pequeñas. Vamos a buscar un punto intermedio. A la hora de bolear os recomiendo que os pongáis aceite de oliva en las manos, así evitaréis que se os pegue la masa. Y también os será mucho más sencillo dar forma a las albóndigas. Con las cantidades que hemos hecho servir para esta receta os van a salir entre 40 y 50 albóndigas. Todo depende del tamaño. Ya tenemos toda la masa de albóndigas boleadas y ahora os voy a dar el segundo truco. Como os he dicho antes es importante tener una buena bandeja ancha y con una base de harina porque ahora en cuestión de 2-3 minutos ya tenemos todas las albóndigas bien enharinadas. Eso sí, antes de freír las albóndigas vamos a retirar todo el exceso de harina. Ponemos una sartén al fuego, aceite de oliva, si puede ser reciclado mucho mejor y vamos a cubrir toda la base de la sartén. Añadimos una sola albóndiga para testear que el aceite esté bien caliente y cuando ya lo tengamos a la temperatura ideal añadimos el resto de las albóndigas. Las vamos a tener en el baño de aceite un par o tres de minutos y las retiraremos ya que solamente nos interesa que por fuera queden bien selladas y en su interior un pelín crudas. Las retiramos del aceite y reservamos. Vamos con la segunda parte de la receta que es el sofrito y empezaremos con la cebolla, el puerro y la zanahoria. Para el corte de las verduras vamos a hacer una brunoise bien fina, todo bien picado ya que a mí personalmente me gusta encontrarme la verdura a la hora de disfrutar este plato, a la hora de comer este guiso me gusta encontrar el sofrito. Y si no os gusta esta forma de hacerlo lo que podéis hacer es al final del todo triturar las verduras y conseguir así una salsa súper fina. Cuando tengamos todas las verduras bien picadas ponemos una olla al fuego con aceite de oliva virgen extra, añadimos las verduras, sal, pimienta y rehogamos durante 30 minutos aproximadamente. Y de vez en cuando vamos a ir removiendo para que no se nos queme el sofrito. De mientras vamos a cortar los tomates, vamos a hacer un corte por la mitad y luego con ayuda de un rallador vamos a aprovechar solamente la carne del tomate. Han pasado ya los 30 minutos y como podéis ver ya tenemos las verduras bien caramelizadas y es el momento de añadir el tomate que hemos rallado previamente. Mezclamos para integrar bien todos los ingredientes y ahora vamos a reducir toda el agua del tomate. Cuando haya reducido toda el agua añadimos el vino rancio o vino blanco y evaporamos todo el alcohol. Seguidamente añadimos el tomate frito y un poco de agua para limpiar todo el tomate que tenga el bol. Mezclamos todo bien y es el momento de añadir las albóndigas al sofrito. Vertemos el agua mineral solo hasta cubrir las albóndigas ya que si nos pasamos nos va a quedar una salsa demasiado líquida. Mezclamos y ahora solamente queda tapar la olla y dejar hervir 10 minutos a fuego mínimo. Mientras que las albóndigas están hirviendo vamos a hacer la picada que es lo que nos va a espesar la salsa y en un mortero vamos a añadir sal, ajo, almendras, avellanas y una onza de chocolate. Machacamos todo bien hasta conseguir una textura arenosa como la que estáis viendo. Cuando tengamos esta textura es el momento de añadir un cucharón de caldo. Este caldo lo hemos retirado de la olla de las albóndigas. Y este es el resultado que nos interesa, una picada con una textura pastosa. Han pasado ya los 10 minutos de cocción, es el momento de añadir toda la picada. Ahora mezclamos y vamos a dejar hervir unos 5-10 minutos más para que acabe de espesar la salsa. Vamos con la tercera y última parte de la receta que es hacer las patatas fritas. Vamos a utilizar dos patatas, en este caso la variedad Mona Lisa y con ayuda de un cuchillo o de un pelador, lo que más os guste, vamos a pelar las patatas. Y las vamos a cortar en dados de un centímetro aproximadamente. Yo las estoy cortando a dados pequeños porque así son más rápidas de freír, pero podéis hacer el corte que más os guste. Si os gustan más largas, más anchas, menos anchas, patatas paja, patatas deluxe, hay mil formas. Cuando tengamos todas las patatas cortadas ya directamente vamos a poner un cazo al fuego con aceite de oliva virgen extra. Importante que cubra bien toda la patata y a una temperatura de 180 grados. Ahora lo que queremos conseguir con esta patata es que nos quede muy crujiente por fuera y del interior súper cremosa. Y como podéis ver, la patata ya la tenemos lista, está súper cremosa en el interior, parece mantequilla y por fuera han quedado súper crujientes. Retiramos las patatas del baño de aceite, las vamos a poner directamente en un bol y les vamos a añadir sal y pimienta recién molida. Mezclamos bien y reservamos. Han pasado ya los últimos 10 minutos de cocción para terminar de espesar la salsa y ahora solo queda una cosa, emplatar y disfrutar de este platazo. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí llega el mejor momento que es probar este platazo de albóndigas. Esta de centro. ¡Oh mamá! Espectaculares. La salsita con su sofrito y su picada espectacular y luego las albóndigas súper tiernas en su interior, para nada secas, que es muy importante. ¡Brutal! Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así os podéis dejar un buen like por aquí debajo y también suscribiros al canal, que es completamente gratis. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chao!